Muy buenas chavales, muy bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo. Hace mucho que no se olviden nada de la guía de Captain Tsubasa, pero aquí estamos. Y bueno, mientras esto carga y no carga, os quiero recordar que estoy subiendo durante este mes un vídeo todos los días, con temáticas muy diferentes, reconozco que algún vídeo es muy coñazo y muy aburrido, y otros pues son más entretenidos. Nada, para que estéis al tanto, por si queréis pasaros y ver, lo dicho habrá vídeos que os gusten y habrá otros que no, por el contenido tan variado que voy a subir. Hecha ya la publicidad, vamos a lo que nos incumbe en este vídeo, que es el Captain Tsubasa Jiro Miracle Suto. Ya he subido guías de los personajes, de las cartas y demás, y esta guía va a ser sobre... Si me deja el parcero para que notificaciones podré hablar, vale. Esta guía va a ser sobre... Sobre los eventos, es que no me salía la palabra evento, de verdad. Bueno, sobre el tema de los eventos, voy a explicar qué tipos de eventos hay, os voy a explicar cómo hacer los eventos, os voy a explicar qué tipo de eventos son los que vale la pena hacer y cuáles no, y todas esas cosas, así que nada, quedaros hasta el final, porque habrá cositas que ya sabréis y habrá otras cositas nuevas que pues no sabréis y las aprenderéis y os serán útiles. Y hace bastante que no entro, porque he estado muy leado con otras cosas. Vamos a saltarnos todo esto, perfecto, ya ha vuelto otra vez el Japón. Vale, voy a quitarle las voces ahora mismo, porque he de ver... ¡Que te calles! A ver, ajustes. Nadie te ha pedido que hables, por favor, pesado. Fuera. La música está guay, pero el otro ya es pasarse. Vale, me siguen apareciendo... Ah, aquí, vale. Ha metido cositas nuevas, ha metido cositas nuevas, muy guay. Bien, 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 así me gusta que vayan renovando, porque si no... Esto es un coñazo. Bueno, estos son de accesos, de cosas que yo no jugué, que se quedaron ahí en el tintero. Bueno, vale, vamos a ir al tema de eventos, y luego damos una vueltacita por aquí, a los traspasos y a lo que sea. En los eventos hay... Primero hay tres casillas de evento, que tenéis que diferenciar claramente. Estos son por tiempo limitado, son eventos que meten cada semana, cada dos semanas... Este, por ejemplo, no sé cuándo lo han metido, pero está hasta el 15, que es hasta la semana que viene. Este otro ya se ha acabado. Y este está, pues, el mes... No, casi el mes en torno. Este está dos semanas. Entonces suelen meter eventos cada semana, cada dos semanas, y eventos muy distintos. A ver, muy distintos, pero al final solo hay unos 4 o 5 prototipos. Pero bueno, ¿qué es lo importante de estos? De por tiempo limitado. Pues hacerlos, y para hacerlos, o sea, no es obligatorio hacerlos, pero si los hacéis, pues conseguís cositas. Vale, vamos al tema. Pues vamos a tomar los tres, mira, me sirve muy bien. Este, por ejemplo, el que da gemas. Tú si vas aquí en él, siempre os... Digo que hagáis clic dentro, y una vez dentro ya miráis las cosas. Lo primero es investigar esta línea de arriba, porque aquí os trae cómo jugar, o sea, de qué va el evento, bonificaciones, los personajes que tienen alguna bonificación en este evento, misiones, y otras cosas que en este no tienen. Vale, estas las únicas misiones que tiene son de ganar gemas. Entonces yo, por ejemplo, este voy a intentar hacerlo para ganar las gemas, y luego, bueno, tiene estas dos cartas. Este evento es fácil de entender, ¿no? Vale, luego hay otros eventos como este, que ya puedo ver aquí que tiene un mercado, y entramos dentro, y luego veis cómo se juega, las bonificaciones. Estos personajes y estas cartas, en este caso, si las utilizáis, pues tienen un beneficio, ¿vale? Se ven beneficiadas, bonificadas. Misiones. Pues aquí, al parecer, tenemos misiones diarias. Esto quiere decir que cada día que entráis y hacéis esto, al día siguiente se renueva. Y en general es, pues, que tenemos aquí, lo que nos dan son cartas, cartas y gemas. Vale, aquí como veis, hay más, y en cada una, pues se especifica lo que tenéis que hacer. Es sencillo de entender el tema de las misiones también. En este caso, suele ser posible jugar 50 partidos, y con eso haríais todas las gemas. Y luego, pues, completar este tercer nivel, marcando con Tsubasa, con Hyuga, con Takasuki, y con Izaki. Marcando y ganando. Vale, esto es igual, ¿vale? Las misiones son iguales. Pero aquí, por ejemplo, lo que tenéis es el mercado, que no teníais en la otra. ¿Qué es el mercado? El mercado es un sitio donde vosotros podéis comprar con una moneda específica. En este caso, en este evento, pues dan estas monedas, estas fichas. Y con estas fichas, o sea, vosotros cuando hagáis aquí un partido. De hecho, vais a ver aquí en los partidos, si me deja entrar. Vale, veis, aquí os da estas fichas. Y bueno, hay más cosas, pero estamos hablando de las fichas. Te dan estas fichas. ¿Y esto qué es? Igual es desafío. Vale, bueno. Os dan estas fichas. Y luego, pues ya visteis en la tienda, en el mercado, perdón. Que con estas fichas, pues podríais comprar cosas. Vosotros cuando hagáis los partidos, os van a dar las fichas. Luego aquí, pues gastáis en lo que os interese. Cada, como se dice, cada evento da una cosa diferente. Entonces, bueno, algunas cosas se repiten. Esto, por ejemplo, ya estaba en otros eventos. Esto también. Bien, aquí lo que han metido nuevo es esto, que es un remate. Esto es nuevo de este evento. Así que si ya tenéis lo otro y os interesa solo el remate, pues podéis cogerlo. Si no, no. También están las cartas. Las cartas son bastante buenas y bastante bien para cogerlas. Sobre todo cuando empiezas. Tienes esto en los traspases. Que así, pues consigues más personajes. O si no consigues personajes nuevos, consigues fichas. Y los balones y etcétera, etcétera, etcétera. Vale. O sea, como veis aquí es donde vais a gastar vuestras fichitas. Yo lo que recomiendo es echar un vistazo a toda la tienda. Y ver a por qué queréis ir. Pues yo aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues quiero ir a por esta carta. Vale. Pues voy a acumular hasta conseguir las 5.000 fichas. Y cuando consiga las 5.000 fichas, pues tira por esta carta. Y luego si me sobran fichas, pues ya tiraré por otras cosas. Y todos los mercados son iguales. Cambia el tipo de moneda, pero son lo mismo. Y lista de recompensas. Esto, como veis, el otro no lo tenía. Vale. La lista de recompensas se hace con puntos. Vosotros cuando jugáis os dan una puntuación. Pues en función de los goles que metéis. De los remates. De cuántas habilidades utilicéis. De cuántos remates de estos especiales utilicéis. Cuántos goles metéis. Que creo que ya lo había dicho. Y etcétera, etcétera, etcétera. En función de cuántas cosas hagáis. De si no os meten gol y demás. Pues vais consiguiendo puntos. Y cuando conseguís una cierta cantidad de puntos. Os dan una recompensa. Conseguís 100. Os dan esta recompensa. 300 es esta. Bien. Esto también os recomiendo lo mismo que el mercado. Antes de empezar a jugar. Entráis y echáis un vistazo. Echáis un vistazo a todo. Y veis si hay algo que os interesa. Pues por ejemplo a mí. De momento no he visto nada que me interesa. Siempre con 200. ¿Veis aquí? Con 200 dan gacha. Pues como mucho a mí lo que me interesa. Serían los tickets. Para poder luego en la tienda. Bueno en la tienda. En lo del traspaso. Pues poder conseguir personajes. Personajes. Entonces yo pues por ejemplo puedo ponerme la meta de conseguir los 200 puntos. Pues como haría yo para conseguir los 200 puntos. Pues yo para conseguir los 200 puntos. Lo que haría sería jugar todo lo que pueda. ¿Vale? Todos los partidos. O sea esto. Y coger el más alto que tenga compresado con 3 estrellas. Y repetir ese. Por ejemplo aquí. Que esto no sé si lo he hecho o no. No tampoco lo he hecho. Es que no he hecho nada. Vale. Este sí que lo había hecho. Bueno. Pues eso. Mira. Os voy a poner un ejemplo con el modo historia. Que ahí tengo todo hecho. Al menos que haya metido algo nuevo. Está todo hecho. Pues por ejemplo. Poneros que esto. Que os voy a enseñar ahora la historia. Es parte del evento. Pues yo cogería esta. La más grande que tenga. Y utilizaría. Vales. Salta partidos. O jugaría este partido. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el nivel. Del partido del evento. Mayor va a ser la recompensa que os den. ¿Vale? Entonces en este caso. Pues no seáis impacientes. Y no juguéis solo el primer partido. Una y otra y otra vez. Porque os rinde más jugar. Cuanto mayor. Mejor. Y aquí como veis. No hay mucho más. Y ahora vamos a la tercera de. El tercer tipo de evento. Que como veis es lo mismo. Aunque esté inspirado. Os voy a enseñar las cosas. Es lo mismo. Cómo jugar. La bonificación. Las misiones. Pero aquí como veis. Hay una cosa que es el ranking. Y diréis. ¿Qué es esto? Pues entramos dentro. Y tenéis dos líneas. Clasificaciones y recompensas. ¿Vale? Estos partidos. Cuando juguéis. Os dan puntos. Estos puntos. Os sirven. Para estar en una clasificación. Estar en una posición de clasificación. Y en este caso. He jugado muy poco. Y estoy en las 4.700 y pico. Y pues la. Hay gente. Que está aquí en el top 100. En 1, 2 y 3. Bueno. Pues cuanto más juguéis. Más puntos vais a conseguir. Y para qué sirven estos puntos. Pues en recompensa de clasificación. Os lo dicen. Pues si tú quedas en la posición de 1 al 10. Consigues todas estas cosas. Y lo más importante de aquí. Es la carta. Cuando hay estos. De recompensa de clasificación. Es porque dan una carta. Y dependiendo de donde quieres. Pues la carta es mejor. Aquí por ejemplo. Es técnica. Velocidad y blocaje 3. Técnica, velocidad y blocaje 3. De hecho. Bueno. Vamos a ver el poder de la carta. 4, 6, 2. Y un 10%. 4, 6, 2. 10%. Aquí todavía. No cambia la carta. Y aquí la carta ya cambia. Aquí ya es un 3, 8, 4. Y ya es un 5%. O sea. El que está en la posición 51. Va a tener una peor carta. Que el que está en la posición 50. Por ejemplo. Y por supuesto. Que cuanto más bajéis. Peor va a ser. Y ya si quedáis aquí. Que es donde yo he quedado. Bueno. Yo he quedado aquí. Tenéis una birria de carta. Que aún así os puede ser útil. ¿Vale? No digo que la carta sea mala. Sino que en comparación. Pues hombre. Claramente la carta es mala. O sea. De un 308. A un 400 y pico. Y luego que este. No tiene nada de apoyo. Porque como veis. No tiene el blocaje. Mientras que este. Si tenía el blocaje. El 10%. Que esto se nota muchísimo. Pues hombre. ¿Qué quieres que te diga? Y aparte la carta. Como veis. Os dan otras cosas. Balones. De evoluciones. Y subir la experiencia. Las habilidades. Todo está más o menos. Centrado en la carta. Pues para que pueda subir. La carta. De apoyo. Más de apoyo. También. Bueno. Te da más cosas. De habilidades. Pero aquí por ejemplo. Si quedas entre 1 y 10. Pues ya puedes subir la carta al máximo. Y por aquí también. Sí. Te da la de 4. Evolución de apoyo. De 4. Perfecto. No sé por qué veré la de habilidad. Porque bueno. Son parecidas. Y... Nada. Más o menos es eso. Luego el mercado. Ya lo habíamos dicho. Y en listas de recompensas. Ya lo habíamos dicho. Es lo mismo. La lista de recompensas. Ya. Vale. Si se me sigue apareciendo. Yo no llegué aquí a los 200. No tampoco. Aquí es donde dejé de jugar. Y en el mercado. En este caso. Pues vais a ver que es otra cosa. Y son banderas. Yo como no había gastado. Pues vamos a gastar las banderas. ¿En qué puedo gastarlas? ¿Puedo gastarlas en los pases? Y vaselina. Que están bastante interesantes. Y gastarlos en algún balón. Si necesitáis. Si no en monedas. Siempre en monedas. Y si no. En vales de traspaso raro. De hecho. Voy a gastar 10 aquí. Y vamos a gastar 2 aquí. Y ya está. Y ya he gastado mis banderitas. Porque como ya he acabado. Pues oye. Ya he gastado mis banderitas. Vale. Esta es. La primera. Que es por tiempo limitado. Vamos a desarrollo de los jugadores. Que esta es más rápida. Estas están siempre. Estas no cambian. Y aquí es donde. Pues podéis conseguir. Las cosas que necesitáis. Para mejorar a los personajes. Y a las cartas. La de bajo el todo. La de Hyuga. Conseguís el oro. Vale. Ahora os explico. También lo que es. Partido 1. Partido 2. Aquí conseguís el oro. Conseguís 12.037. 68. O sea. Cuanto mayor sea. También aquí el nivel. Pues mayor recompensa es. En algunos casos. No es que sea mayor. Sino diferente. Por ejemplo. En el Roberto Hongo. Es donde conseguís. Las cosas para subir. El poder de las habilidades. Bueno. El poder. Sí. Básicamente para subir el límite. De las habilidades. Y como veis aquí. No es que cuanto mayor sea. Es mejor. Sino que cada uno. Da algo diferente. Este da remate. Tiro. Intercepción. Pase. Regate. Bloqueo. Y contra. Que como veis. Este también da contra. Entradas. Bloqueo de puñetazo. Y blocaje. O sea. Habilidad de puñetazo. Y blocaje. Y aquí. Pues jugaríais. Y lo mismo. Aquí es donde conseguís. Para subir. Las habilidades. Y las. Como se dice. Y las cartas de apoyo. Como veis. Unas para habilidades. Otras para apoyo. Aquí conseguís. Las cartas. Para mejorarlas. Vale. Como veis. También conseguís. De habilidad. Básicamente. Mejorar la experiencia. O sea. Esto lo gastáis. Y subís la experiencia. De la carta. Y de apoyo. Pues lo mismo. Aquí no vais a conseguir. Cartas de evolución. Simplemente. De aumentar la experiencia. Y este. Que es el. Para los jugadores. Subir el nivel de entrenamiento. Lo mismo. Aquí tenéis. El básico de uno. Que no sé por qué no aparece. El dos. El tres. Y aquí estaría el cuatro. Que no sé por qué no aparece. El circulito. Y es como cualquier otro partido. Venís. Lo hacéis. Luego lo podéis repetir. Con los altapartidos. Y listo. Vale. Como habéis visto. En cada una de estas cuatro. Modalidades. Y han aparecido varias cosas. La bonificación. El mercado. Y el diario partido. Vale. En bonificación. Os dice. Que el jugador. Es el que está bonificado. Que es este. Solo hay este. En los cuatro. Y ahora vais a ver el por qué. Y la habilidad suya de entrada. Vale. Si vamos al mercado. Vais a ver que hay un mercado de esto. Pero que lo único que podéis conseguir. En este mercado. Es a este personaje. Y sus habilidades. Hasta ahí estamos. Por eso este es el personaje. Que es bonificado. Si lo utilizáis para estas cosas. Y como supongo que ya habréis imaginado. Todos los que son de diario partido dos. Pues es donde. Bueno. Para empezar son gratuitos. Podéis hacerlo una vez al día gratis. Sin falta que tengáis. Bueno. Estas cosas. Energía o como se llame. Y. Aquí podéis conseguir. Aparte de las cosas. De todo. Aquí podéis conseguir todo. Es un pupurri de todo. Pues podéis conseguir estas cartas. Que es. O sea. Esta. Bueno. Sí. Esta carta. Esta moneda. Esta ficha. Que es con la que desbloqueáis en el otro lado. O sea. Es con la que compráis en el tema del mercado. El personaje está bastante bien. No está nada mal. Y es gratuito. Es de secundaria. Y creo que. Y está bastante bien para ser de secundaria. Ahora os lo enseño. De hecho. Se los pongo por. Valoración de jugador. Y si no me equivoco. Estaba en tema de defensa. Como veis. Es el tercero. Mejor. O sea. Está por encima de muchos juveniles. Al nivel máximo. Y tal. O sea. 56. Tiento. Lo malo es que. Bueno. Solo tiene una característica especial. Y es de secundaria. O sea. En mi equipo no encaja muy bien. Pero. En mi equipo de secundaria. Pues está bastante bien. Está. Y es gratuito. O sea. Que echarle ahí. El juego. O sea. Echarle ahí para jugar. Y ya está. No hay más. Dicho esto. Vamos a pasar a la tercera pestaña. De las misiones. De estas cosas. De los EV. Historias de evento. Perdón. Y aquí tenéis la parte de los retos. Aquí se dividen en dos. Uno. Un camino de retos. Que son estos dos. Que se resetean mensualmente. Si no me equivoco. Es mensualmente. Y luego tenéis. Estos cuatro. Que estos no se resetean. Estos están aquí siempre. Vale. Vamos a hablar de estos de arriba. Estos de arriba son gratuitos. O sea. No os cuesta. Energía jugarlos. Por lo tanto. Jugarlos. Porque. Aquí conseguís dos cosas muy chulas. Que son balones. Estos balones vienen muy bien. Y si no me equivoco. Creo que son treinta. Cincuenta. Cien. O algo así. Lo que conseguís. O sea. O más. Creo que era más. Pero bueno. Aunque consigáis solo cien por cosa. Está bien. Son balones y gratuitos. Y aparte de eso. Aquí lo que conseguís. Esto. Que luego lo podéis utilizar en el mercado. Para comprar cartas. Muy interesantes. Vale. Pero cuál es la pega de esto. De esto. Pues. Que estos dos eventos. Cada uno. Corresponde. A una saga. Esta es la de primaria. Y esta es la de secundaria. Y eso quiere decir. Que vosotros. Si queréis jugar. La de primaria. Por ejemplo. Si vais a. Bueno. Como jugar. O bonificaciones. O lo que sea. Bueno. Aquí os salen los jugadores bonificados. Vale. Mejor lo veis aquí. Cuando vosotros vais a hacer. Veis que hay aquí un triangulito. Cuando vais a hacer un partido. Cualquiera. Si dais aquí a reglas del partido. Porque hay unas reglas. Os ponen que ser. Tienen que ser estudiantes de primaria todos. Entonces. Yo si cojo mi equipo. No tengo estudiantes de primaria. Y no lo puedo hacer. Tengo que formar un equipo de primaria. Por eso tengo aquí un equipo de primaria. Formado. Y en la parte de los de secundaria. Pasa. Lo mismo. Cuando vais a hacer el de secundaria. Pasa. Lo mismo. Mismo mismito. Solo que aquí. En lugar de primaria. Va a ser secundaria. Y lo vais a ver ahora mismo. Reglas el partido. Secundaria. Y. Y aunque primaria esté por debajo. No podéis jugar con ellos. Tiene que ser un equipo de secundaria. Por eso yo aquí. Tampoco podría utilizar este equipo. Porque solo tengo un personaje. De. De primaria. O sea de secundaria. Vale. Y estos son. En estos lo único que conseguís. Aparte las gemas. Es esa moneda que os he dicho. Vale. Vamos al mercado. Y así os enseño para lo que sirve. Hay dos mercados. Hay dos mercados. Para esta ficha. Que están aquí abajo. Registro de retos. Que como veis. Están balones de evolución. Que está muy bueno. Subir límite. O sea. Hay cartas muy buenas aquí. Que podéis conseguir. Y son muy útiles. Y luego tenéis pedazos de memoria de mercado. Donde también utilizáis parte de esto. En estos de abajo. Para conseguir estas cartas. No son muchos. Son 1500. Los que hace falta para conseguir las tres cartas. Importa más estas otras fichas. Pero está. Para que lo sepáis. O sea. Hay estas dos cosas que están ahí. Luego. Vamos a estos otros tres. Que estos son especiales. O sea. Bueno. Cuatro. Perdón. Y estos sí que consumen. Y bueno. También hay que decir. Que todos estos partidos. Vale. O sea. Estos empiezan suave. Y luego tienen una dificultad abismal. Y estos ya empiezan fuerte. Desde el primer momento. Bueno. Lo mismo. Tenéis la bonificación. Aquí. Que serían todos estos jugadores. Como veis. Una barbaridad de jugadores. Que son bonificados. Y que os dan estos. Pues bueno. Tenéis. Este que podéis hacerlo. Diez veces. Diez. Diez veces al día. Que es el más sencillo. De este cientos de poder. Y decir. Wow. 700 ya es mucho. Es mucho. Pero es el más sencillo. Porque luego. Eso me lloro. En uno tres. Y uno cinco. Y lo que os dan. En cada uno de estos. Son. Estas. Estas. Insignias. Insignias de ultrapartido. Veis. Y bueno. Y cada uno. De los cuatro. Os dan. Una insignia de ultrapartido. Suya. Bueno. Haz falta que entre para esto. La verdad. Ahora os enseño en la tienda. Para que sirven las insignias de ultrapartido. Bueno. Cada uno. Cada uno os da la suya. Este os da. Pues el de él. Y aquí los dos gemelos juntos. Que bueno. Es esta. A ver si de aquí me lleva al mercado. No tengo que entrar manualmente. Si me lleva. Vale. Pues con esas insignias de ultrapartido. Aquí en la tienda. En el mercado. Podéis conseguir a los personajes. Especiales. Y. Habilidades especiales. O sea. Las habilidades que tendrían estos personajes. Los personajes están bastante guay. Está. Está muy bien. Cabe destacar. Está muy bien. Pero también son muy caros. Porque os dan 10. Vale. O sea. Cada. Bueno. 10. Es que. Es decir. Cada uno es uno. Pues sí. O sea. Puedes pagar en paquetes de 10. O ir de una en una. No tiene mucho misterio. De hecho. No me va a salir el personaje. Sí. No. Y la habilidad en sí. La habilidad. Sí que me sale. Como veis. Las habilidades. También son muy específicas. De los personajes. Solo puede este jugador. Aquí solo pueden ellos dos. Bueno. Aparte que tienen que estar en el equipo. O sea. En el campo. Los dos solo pueden utilizarlo a ellos. Y tal. Pero no es específica una generación. O sea. Que este tiro. Por ejemplo. Si tenéis a Chubasa. Y a Misaki. De los juveniles. De la selección. Pues pueden utilizarle igual. No. No es específica de esto. Y está bastante bien. Como veis. Dos mil de potencia. Dos mil de potencia. Sin subirle nada. Vale. Luego. Si le subís. Pues ya os dan más destreza. Y os dan más cosas. Y está muy. Muy bien. Y para que veáis. Que dos mil de potencia. Es bueno. Vamos a coger. Pues por ejemplo. De remates. Si. No. Esto no. Estadísticas totales. Como veis. Yo la más. Algo aquí falla. Algo que falla. No sé qué es. Ahora. Está puesta por estadística. No está puesta por potencia de habilidad. Aquí. Potencia de habilidad. Así. Bueno. Como veis. Dos mil. Dos mil. Es. Esta. Es una barbaridad. Como veis. Hay muchas cartas. El cabezazo explosivo. Subido al máximo. Se pasa del dos mil. Pero subido al máximo. O sea. Es una barbaridad. Está muy bien. Porque aparte de la carta. Luego tenéis que subirlo. La chilena. El tiro con efecto de fénix. Está por ahí a dos mil. O sea. Está. Está muy bien la carta. Está muy guay. Y. Básicamente. Eso sería todo. No hay mucho más. Que decir la historia del evento. Voy a aprovechar un poco. Para ver. Todos los traspasos. Ah vale. Esto es de pago. Como siempre. Aquí hay para tirar gratis. Esto es de pago. Luego habéis metido esto en la selección. Vale. Y. Pues tampoco hay mucho más. La verdad. Está. Está bien. Eh. Bueno. Básicamente. Esto sería el vídeo. Perdonad por la media hora de tostón. Pero bueno. Quiero explicarlo todo. Más o menos bien. Ya que estamos. Haré un vídeo. Sí. Haré un vídeo tirando. Y explicando esto. Porque la. Los japoneses. Se me interesan bastante. De hecho. Es el vídeo que voy a subir. A continuación de este. Así que. Si estáis viendo este. Seguramente el otro. Ya esté subido. O si no está subido. Se subirá en. Margen de una hora. O algo así. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Compartidlo. Me gusta. Cualquier duda. La dejáis en los comentarios. Creo que más o menos. He explicado todo. Sé que es un tostón. De media hora. Pero bueno. Si tenéis alguna duda de algo. Esto. Son los retos. Hacerlo. De verdad. Porque os dan muchas gemas. Si tenéis alguna duda de algo. La ponéis abajo en los comentarios. Ya sabéis. Como siempre. Pues nada. Dar a like. Suscribiros. Compartidlo. Si queréis. Si a alguien le puede ser útil. Y con esto. Yo un bizcocho. Y un abrazo. Si queréis. Pues me despido de vosotros. Hasta la próxima.